Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Soy Laura Elena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Espero que hayan tenido un agradable fin de semana. Demos inicio dando un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 18 grados centígrados y una condición de cielo totalmente nublada. El termómetro para Acapulco Guerrero es de 26 grados. La Ciudad de México amanece con tan solo 16 grados centígrados. La Paz reporta 23 grados y una condición de cielo totalmente soleada. Oaxaca 17 grados y Tuxtla Gutiérrez mantiene una temperatura de 22 grados centígrados. Sobre Sinaloa predominan condiciones de cielo mayormente despejadas para esta semana. La Perla del Pacífico este martes estará registrando una condición de cielo también mayormente despejada. Y los valores de temperatura estarán variando desde los 25 hasta los 31 grados centígrados. En Culiacán 17 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 25. Ya en el transcurso de la tarde alcanzaremos los 36 grados a la sombra. La sensación térmica el día miércoles llegará a los 44 grados centígrados. Así que es muy importante mantenernos bien hidratados. En Guamuchil se esperan mínimas de 24, máximas de 36. La sensación térmica también va a superar los 40 grados centígrados. Y ya sobre el sector de Guasave los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 25 grados hasta alcanzar temperaturas de 37 grados centígrados. Para los Mochis las condiciones de cielo se van a mantener mayormente despejadas. Y los valores de temperatura van a descender a los 25 grados. Las máximas alcanzarán una temperatura de 37 grados centígrados. La fase lunar continúa como luna nueva, salida de la luna 7 con un minuto, puesta de la luna 2048, salida del sol 622 y la puesta del sol a las 20 con dos minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente inicio de semana.